12.51, la situación de la movilidad entre Soacha y Bogotá es un verdadero beacrucis, quienes utilizan el sistema Transmilenio se quejan constantemente de la demora de los articulados y el tamaño de las estaciones, y a este drama se suma el de quienes se movilizan en vehículos particulares. Juan Carlos Villane hizo un recorrido en ambos medios de transporte, ¿cómo le fue en ese recorrido? Juan, buenas tardes. Catalina, televidentes, buenas tardes. Y esto fue lo que nos encontramos. Son las 6 de la mañana y 30 minutos, iniciamos el recorrido de los habitantes de Soacha que trabajan en Bogotá. Inicialmente hacer la fila para adquirir los pasajes o abordar el articulado se convierten en una carrera contra el tiempo. Realmente una sola estación para tanta cantidad de gente aquí en este sector, pues realmente las congestiones son tenaces. A esta hora de la mañana la gente debe caminar un poco más a prisa y hasta correr para ganarse unos minutos y llegar más rápido a su destino, pero esperando el articulado deben tener paciencia. Lo pequeño de las instalaciones o la cantidad de gente que está saliendo y la frecuencia de los buses que también es muy lenta. Luego de más de 40 minutos logramos subir al articulado, rumbo a Bogotá, en donde el recorrido realmente no es muy demorado. El otro karma es para quienes se atreven a movilizarse en carro particular o buseta. Este es el panorama en pleno mediodía. De pronto ha sido un puente, de pronto como más policía, no sé. Justamente ante este panorama el alcalde de Soacha propuso la construcción de un puente de 1.600 metros. Que pueda superar los dos semáforos del acceso a Bosa. Es allí justamente donde se origina el trancón, que se extiende hasta el municipio de Soacha y en el sentido contrario se extiende hasta sectores como Venecia. El viacrucis para los usuarios de Transmilenio se está tratando de minimizar con la construcción de dos puentes peatonales y se tiene pensado la ampliación de las estaciones y la implementación de buses viarticulados.